Es la primera de las dos series categorías de M335 Vamos con la protravariente Vendedores en la prueba de 800 metros M45 Lenengo primero y campeón de España, Alejandro Torres En el segundo parque, en el segundo, José Joaquín, Rosario, Playa Rmillimeter, California En el tercero, Francisco Javier, Dorado, Inácero Eros en el segundo, José Antonio de La Cruz ¡Vamos! Primero Luis Antonio de la Cruz Segundo Marc Martínez Tercero Búscar Fábrega Cuarto en Ecosabonja Atletico San Sebastián Primero entre dos series Categoría CIME 35 Menciona esta llegada Entre Luis Antonio de la Cruz Y Marc Martínez Última vuelta Persiste en la primera posición José Antonio de la Cruz Para la zona de la cueva Segundo Marc Martínez Unión Atlética Terraza Y tercera posición Para Ángel José García Que pasa con la segunda vuelta José García Segundo Tercero Búscar Fábrega Y cuarto En Ecosabonja Atlético San Sebastián Venga vamos con los corredores de 800 Categoría DT 40 Le dengo primero y campeón de España Raúl Aragón Es primera hora José Mario Rorendo Raúl Aragón En segunda posición, José Hernández, Realemos, Caja Canaria. En tercero, José Javier Reyes. Cambio de ritmo. Fuerte ataque de estas dos atletas que pasan a las dos primeras posiciones. En tercero, Juan Ramón Pous y Juan Manuel Medina, las dos mejores marcas. Es Juan Ramón Pous, la segunda marca de los partidarios del grupo 55 y la segunda mejor marca, Juan Manuel Medina, del prospecto de Cataluña, en segunda posición. Eran los dos favoritos y se va a cumplir el pronóstico. Va a ser Juan Ramón Pous, el club atlético, el espectro de Valencia, el vencedor. Segundo, Juan Manuel Medina, el tratejo de Cataluña. Y la tercera posición, para Jesús Campos, el recido de Cataluña. Los tres primeros.